Y mire, también por supuesto, el rescate de animales de un albergue en la colonia Narvarte terminó en golpes con la policía. Ayer, durante la noche, las autoridades capitalinas realizaron un cateo y un aseguramiento en el albergue llamado En Busca de un Hogar, tras recibir denuncias de presunto maltrato hacia los animales que se encontraban en jaulas y con poco espacio. Al darse cuenta que la brigada de vigilancia animal se llevaba a los animalitos, vecinos y voluntarios se enfrentaron bajo el argumento de que todo era mentira y el albergue era seguro. Incluso, la dueña del lugar también fue detenida. Por el momento, el caso será investigado para definir si sí había abuso, si no había abuso y qué fue lo que pasó precisamente con estos perrillos.